Guía para presentar tu declaración patrimonial inicial del sistema Declara y EPC Persona servidora pública integrante del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas Si es la primera vez que vas a presentar una declaración de situación patrimonial y de intereses, estos son los pasos que debes seguir. 1. Ingresa a la página declara.iepc-chiapas.org y da clic en Crear Cuenta. Se abrirá una nueva ventana en la cual deberás ingresar tu correo electrónico personal y generar una contraseña para el uso de este sistema. Después oprime el botón Registrar Cuenta. 2. El sistema te remitirá a la siguiente pantalla en la cual ingresarás tu Registro Federal de Contribuyentes, RFC, con homoclave. Oprime el botón Guardar RFC. 3. Ahora da clic en el botón Declaración Inicial y se habilitará una nueva ventana. Selecciona tu nivel del puesto y captura únicamente los primeros 10 dígitos del Registro Federal de Contribuyentes, RFC. Posteriormente los últimos 3 dígitos que corresponden a la homoclave. 4. Aparecerá una nueva ventana en donde se encontrarán cada uno de los apartados que deberás capturar con tu información personal. Estos son datos personales que sugerimos no compartir con nadie. 5. En cada apartado llenamos cada uno de los espacios solicitados. Damos clic en Guardar Datos. El sistema te mostrará el mensaje Sus datos generales fueron grabados correctamente. Y continúa con el llenado de cada uno de los apartados que se muestran. En el apartado de ingresos netos es importante no colocar centavos a las cantidades de tus ingresos, ya que el sistema no te permite agregar decimales. 6. Una vez que hayas completado todos los apartados y el avance total de la captura sea del 100%, se habilitará el botón Continuar. Te recomendamos que revises de manera detallada tu declaración mediante la opción de Obtener borrador, ya que no podrás hacer correcciones cuando subas tu información al sistema. 7. Da clic en el botón Continuar. Ahora oprime el botón de Subir información. El sistema te enviará a la siguiente pantalla. 8. Oprime el botón de Descargar PDF. 8. Imprime el PDF de tu declaración en dos ejemplares y rubrica al margen derecho de todas las hojas a excepción de la última, en la que deberás firmar alcalce. 9. Entrega personalmente en las oficinas de la Contraloría General del IEPC los dos ejemplares de tu declaración para recibir tu acuse sellado y con la firma autógrafa del titular de la Contraloría General o de la persona facultada para tal efecto. Este paso es un trámite personal y no se podrá delegar en otra persona. 9. ¡Listo! Con el acuse sellado y firmado, tu declaración de situación patrimonial y de intereses inicial se tendrá por presentada. Para mayor información, acude a las oficinas de la Contraloría General. fulfaga toda la información de todas las hojas a excepción de las hojas a excepción de la Contraloría General. 10. ¡Al 2018 y armada 12. ¡Caurfare y armada 10. ¡Caurach 12. ¡Caurach